Esta escena se repite cada mañana en el sector de la Panasonic en Belén. Los conductores prácticamente luchan para poder girar hacia Santana. Normalmente en la zona regulan dos oficiales de tránsito, pero permiten acciones que dificultan aún más el paso. Por ejemplo, este carril es destinado para quienes van a San Rafael, y los oficiales dejan que los conductores lo usen como un segundo carril de giro. Una vez enrumbados a Santa Ana, se forma un embudo que genera más caos. Para salir un poco de la pelota tienen que hacer así, ese es el problema aquí en Costa Rica, tenemos que jugarla. Yo no opino bien porque hace rato vengo, pero los dos venimos caminando. Los que vienen aquí a la derecha caminan un poquito y yo camino otro poquito. Pior, es un caos aquí, aquí todo el tiempo, aquí está cada pereza. Aquí la situación es que ya hace falta más bien que nos abran esto, por lo menos dos carriles más, uno cada lado. La verdad es que tanto para Santana como para Belén se pone muy muy denso. Incluso en la policía de tránsito dicen estar indignados por el manejo que los oficiales aplican en la zona. Efectivamente, viendo el video, pues una opinión muy particular es que el objetivo no se está cumpliendo. Hace falta dispositivos de seguridad como conos o vallas para encauzar esos carriles de una forma adecuada y hace falta pedir los objetivos a esos oficiales que realmente lo hagan de una manera más adecuada para el funcionamiento de los carriles que están congestionados. La labor de regulación no se está cumpliendo como se debería y por eso los oficiales incluso se exponen a una sanción. Vamos a tomar el caso, vamos a llamar al jefe que es el que le corresponde a administrar los objetivos de esa regulación para que se tomen las medidas necesarias para que efectivamente la circulación fluya de una manera adecuada estando el policía. Porque ahí prácticamente los objetivos de regulación y de encauzamiento de vehículos en apariencia no se están cumpliendo. Si un conductor choca con otro al intentar meterse en este carril, el oficial deberá hacerse responsable por permitir dos carriles donde solo existe uno.